Cultura Viva Los Apos del Perú Susu Chayay Esa guitarra rica Y la voz El sentimiento de carnitos pila palomino Para toda Latinoamérica Dime por qué Por qué te matarías Dime por qué Por qué me dejarías Dime por qué Por qué te matarías Dime por qué Por qué me dejarías Juro que no podría soportar tu adiós, soportar tu ausencia Juro que no sabría vivir sin tu amor, vivir sin tu cariño Juro que no podría soportar tu adiós, soportar tu ausencia Juro que no sabría vivir sin tu amor, vivir sin tu cariño Quiero ser honesto contigo, amada mía, decirte que sin ti no podría vivir Alimenta mi corazón tus besos, tus caricias, tu manera de ser Por favor, no te vayas, no me dejes Así es la vida, así es el amor Y tal vez así sea nuestro destino Tu corazón, ¿por qué se hizo piedra? Y tu amor, ¿por qué tanto ha cambiado? Tu corazón, ¿por qué se hizo piedra? Y tu amor, ¿por qué tanto ha cambiado? Juro que no podría soportar tu adiós, soportar tu ausencia Juro que no sabría vivir sin tu amor, vivir sin tu cariño Juro que no te vayas, no te vayas, no te vayas amor, no me dejes No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayasirim Si te vas, mi amor, me matarías en vida. Por favor, no, no, no pretendas arreglarte. Si te vas, mi amor, me matarías en vida. Por favor, no, no, no pretendas arreglarte. Si te vas, mi amor, me matarías en vida. Por favor, no, no, no pretendas arreglarte. Si te vas, mi amor, me matarías en vida. Por favor, no, no, no pretendas arreglarte. Si te vas mi amor, me matarías en vida Por favor no, no, no pretendas arretarte Si te vas mi amor, me matarías en vida